Hace 30 años el señor L. Ron Hubbard comenzó el concurso de los escritores y los trabajadores del futuro. Él lo comenzó con el propósito de dar oportunidad a talentos nuevos. Principalmente lo que él se encontró, habiendo sido un escritor toda su vida profesional, es que puede ser un ciclo muy cerrado. Entonces para gente nueva, talentosa, que escribe en ciencia ficción, que te publiquen, es muy difícil con los editores, es muy difícil abrirse el campo. Y este concurso precisamente es lo que hace. Este concurso hace que todos los ganadores, todos los finalistas, con los fondos que dejó Ron Hubbard, se les ayuda a publicar sus obras. Entonces encontramos algo que comenzó hace 30 años, y el día de hoy, los escritores que uno tiene en las listas de mejor vendidos de los Estados Unidos, son gente que comenzó en Escritores del Futuro por él Ron Hubbard. Entonces se trata de ayudar a la gente, ayudar al talento, jóvenes o viejos, no importa. A qué le da no importa, lo que importa es que tengan el deseo y el talento de escribir. Bueno, efectivamente, aquí tenemos después del evento de premiación, que es un evento como ves muy al estilo de los Academy Awards, de los Oscars, ¿verdad? Pero en nuestro campo de literatura y ciencia ficción, muy Hollywood. Pero vamos a tener en la recepción después del evento, los libros ya se lanzan al mercado, ya están disponibles. Entonces es una edición muy bonita, porque es una edición ya mayor de la que ha salido antes, porque es la edición que celebra los 30 años del concurso que inició Ron Hubbard.